Ok, pues inicio. La persona orientadora, yo soy Esterlinda Montiel Sánchez, soy la persona orientadora comunitaria y la Comisión Interna de Igualdad de Género del ICAT les dan la bienvenida a este café virtual en busca de la prioridad en el ICAT, una primera reunión donde platicaremos experiencias sobre igualdad de género, en particular en el ámbito académico, como una forma de festejar el 8M ya internacional de la mujer. Como primera actividad, tendremos la conferencia El Camino hacia la Igualdad entre los Sexos y hacia la Erradicación de la Violencia de Género, que será impartida por la doctora Sonia Frías, investigadora en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. La doctora Sonia Frías Martínez nació en Barcelona, España y es naturalizada mexicana. Es diplomada en Gestión y Administración Pública, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Barcelona y doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin. Es investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ESNIDOS y PRI-DD. Sus investigaciones se centran en la violencia de género en contra de las mujeres y la violencia en contra de los niños y niñas, así como el rol del Estado en prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres y niñas. Es autora de diversos trabajos publicados nacional e internacionalmente sobre estas problemáticas y ha trabajado para distintas instituciones nacionales e internacionales. Cedo la palabra a la doctora Sonia Frías. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación para darnos esta conferencia. No, al contrario, el placer es mío, digo que me hayan invitado y que pueda estar con ustedes, pues sobre todo en un día tan importante para todas las mujeres como es el 8 de marzo, en el cual pues es el Día Internacional de la Mujer y en el cual pues todavía quedan algunas dudas de por qué existe el 8 de marzo, qué hacemos las mujeres el 8 de marzo, si nos felicitamos, no nos felicitamos, etcétera, etcétera. Bueno, preparé una pequeña presentación que hace referencia precisamente a estas desigualdades de género que hemos ido experimentando a lo largo de la historia y que se titula El camino hacia la igualdad. Y quisiera empezar comentando que nuestras sociedades están en cambio, afortunadamente están en un cambio constante. Las mujeres progresivamente hemos ido incorporándonos a posiciones, a espacios que anteriormente habían estado vedados para nosotras. Y habían estado vedados para nosotras, ¿por qué? ¿Porque no fuéramos capaces? No, simplemente porque éramos mujeres. Entonces, viviendo en un contexto completamente masculinizado, en un orden social patriarcal, pues las mujeres éramos excluidas de las universidades. Entonces, pensemos que la primera mujer licenciada en México, licenciada en medicina, no fue hasta 1887, ¿no? Que no ganamos el derecho a ejercer nuestro derecho al voto hasta 1953. Que hasta 1979 no tenemos a la primera mujer gobernadora en México. Y si ahora vemos cuál es el panorama, pues sí, afortunadamente hemos ido progresando hacia una mayor inclusión de las mujeres, ¿no? Piensen, por ejemplo, que hasta el año 2001 no se produce la primera graduación de una mujer piloto aviadora, ¿no? ¿Por qué? Porque si las mujeres estaban incorporadas al ejército, pues eran en funciones, ¿no?, tradicionalmente ocupadas por las mujeres. ¿Y por qué es esto así? Bueno, esto es así porque en este sistema de organización social en el que vivimos, en este sistema de organización social patriarcal, prevalecen las diferencias entre los hombres y las mujeres. Es decir, los hombres y las mujeres no tenemos las mismas oportunidades en la vida. Los hombres y las mujeres, pues, nos asignan determinados roles, determinados estereotipos, que lo que acaban haciendo es limitar las posibilidades de desarrollarnos en ámbitos considerados socialmente valiosos. Estos son datos, les he traído algunos datos, sobre la población entre 3 y 29 años, según si estaban estudiando o no estaban estudiando en el ciclo escolar 2020-2021, que como ustedes saben, en el 2020, pues, llegó esta pandemia. Y, como ustedes pueden ver, el porcentaje de hombres inscritos en el ciclo escolar 2021 es mayor que el de mujeres. Y vemos que los motivos por los cuales no están inscritos, ¿vale?, la mayoría de los jóvenes y niños, niñas y adolescentes, es por motivos que nada tienen que ver con el COVID. Pero incluso entre aquellos que están asociados con el COVID, vemos que un porcentaje mayor de mujeres que de hombres no acabó estando inscrito debido al COVID. Esto ya nos está sugiriendo de que el ser hombre y ser mujer no es lo mismo, ¿vale? Y si ya vimos los motivos por los cuales los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no estaban inscritos, ¿vale? Si ustedes se fijan, el 17% de las chicas es porque se unió, se casó o se embarazó. Vemos también como el más del 5% de las chicas, pues, no está inscrita o niñas porque tiene que dedicarse a los quehaceres domésticos o a cuidar a un familiar, ¿vale? Aquí ya estamos viendo cómo hay ser hombre y ser mujer, pues, impacta, ¿no?, en nuestras posibilidades en la vida. Y incluso cuando llegamos a los espacios universitarios, sabemos que actualmente, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría, pues, casi se ha alcanzado la paridad entre hombres y mujeres. Pero cuando nos ponemos a pensar en qué áreas, qué capos de estudio nos insertamos en las universidades, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUIES, lo que vemos es que las mujeres están sobre representadas en aquellos campos de estudio que se consideran, de acuerdo con los estereotipos, como más femeninos, ¿no? Como maestras, como enfermeras, se ha producido un incremento importante en las ciencias sociales, el derecho, pero, en cambio, continuamos estando subrepresentadas, si ustedes lo saben perfectamente, por el instituto, ¿no?, al cual pertenecen, en las tecnologías de la información, la comunicación, la ingeniería, agronomía, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque hemos hecho un avance importante, continuamos estando en una situación en la cual no se ha producido esta paridad, ¿no?, entre los distintos campos de estudio. Si vemos, por ejemplo, qué está pasando en nuestra universidad, ¿no?, fíjense, de todas las personas que están contratadas como investigador, y estos son datos del año 2021 para la UNAM, solamente el 36% somos investigadoras, ¿vale? El resto son hombres, profesores de carrera, vemos que tampoco se ha alcanzado la paridad. Técnicos académicos, apenitas, profesores de asignatura, ayudantes y otro tipo de categorías laborales, invariablemente, incluso en espacios donde no tendría que existir estas diferenciaciones, los tenemos, los ven ustedes aquí patentes, y vemos también cómo, aparte, depende del subsistema, ¿no? Como ustedes pueden ver, en el subsistema de humanidades, al cual pertenezco, el Centro Regional de Investigaciones, pues pertenece al subsistema de humanidades, hemos alcanzado un poquito más, ¿no?, del 50%, pero ven ustedes cómo estamos alrededor del 35% en los institutos y centros de investigación del subsistema científico, ¿no? Entonces, esto ya nos está dando determinados patrones de nuestra falta de acceso a esas posiciones consideradas como socialmente valiosas. Veamos los SNIS, ¿no? Estos datos son los más recientes que he encontrado que estaban publicados, y vean ustedes, estamos invariablemente subrepresentadas en los distintos niveles del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? El 42% de las mujeres, de los investigadores candidatos, son mujeres, 37.8% de los niveles 1, 32% de los dos, y ya en este famoso nivel 3, solamente 22%. Y esto es casualidad, no, no es casualidad. Esto es fruto, pues, de estar viviendo en un sistema de organización social que otorga determinados privilegios y asigna determinados roles y estereotipos a los hombres y las mujeres. Y las desigualdades, para llegar a ser investigador, para llegar a ser SNIS, empiezan desde momentos muy tempranos, como lo hemos visto a partir del registro escolar, ¿vale? Y estas desigualdades, por ejemplo, lo vemos también en la gran cantidad de niños y adolescentes, sobre todo niñas y adolescentes, por eso les estoy poniendo aquí la comparación, que no pueden continuar sus estudios precisamente porque están casados y casadas. Los datos del Censo 2020, que son los que estuve calculando para presentarles el día de hoy, pues no dan lugar a dudas, ¿no? Fíjense ustedes, entre las niñas de 12 a 14 años, en México, en el año 2020, ya había casi 19.000 niñas que estaban casadas o unidas. A mí me parece que es un escándalo, ¿vale? También me parece un escándalo los 9.000 niños de 12 a 14 años que estaban unidos o casados. También me lo parece. Pero si ustedes se fijan, el porcentaje, o el porcentaje, la cifra de niñas es el doble. Si después ya nos ponemos a ver en las niñas que entre 15 y 17 años, ojo, 15 y 17 años, cuando todavía tendrían que estar, pues, teniendo acceso a la educación, que ya están casadas o unidas, vemos que casi el 7% de las niñas, entre 15, jóvenes, no me dirían, entre 15 y 17 años, están casadas o unidas. Comparado con el 2% de los jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que en el año 2020 había en México 218.000 niñas entre 15 y 17 años que ya estaban casadas o unidas. Y esto es diferencial, porque como ustedes pueden ver, casi es más que el triple del porcentaje de niños. No sé si ustedes escucharon la situación del caso en el estado de Guerrero a finales del año pasado, en el cual, pues, encarcelaron a una niña que se negó a casarse después de que la habían intercambiado, la habían vendido por una determinada cantidad de dinero. Como ustedes pueden comprender, pues, las oportunidades de esta niña, pues, no van a ser las mismas que de un niño. Claro, aquí se cruzan otras cosas. Se cruzan otras cosas porque las condiciones de marginación, las condiciones de pobreza, la falta de acceso a educación, etcétera, son factores que intervienen. O pensemos, por ejemplo, las niñas y adolescentes madres, que esto, desde mi punto de vista, me parece otro escándalo total y absoluto. Y lo digo así en términos de escándalo, en el sentido de que en el año 2020, y son datos del censo, es decir, no son estimaciones, no es una encuesta que podemos tener determinado margen de error, ni nada por el éxito, sino son los datos del censo. En términos de escándalo, vemos cómo a la edad de 12 años, fueron madres 458 niñas en el año 2020. Y lo que también estamos viendo es que a la edad de 13 años, el número se incrementa a 857. Lo están viendo un poco así raro porque no lo tengo centrado a la derecha, ¿vale? Pero este de aquí es el cero, la columna de cero, de que no habían tenido ningún hijo, ¿vale? Este 1 corresponde aquí. Digo, lo digo porque lo estoy mirando y lo veo así como un poco extraño, pero es porque no lo he alineado a la derecha. Y si pensamos, por ejemplo, a la edad de 17 años, ¿vale? El 9% de las niñas en México de 17 años ya habían tenido al menos un hijo. Y como ustedes pueden ver, algunas ya habían tenido dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos. ¿Y esto de qué es fruto? Esto es fruto de estas desigualdades y es fruto también de estas situaciones de marginación en la cual viven pues muchas jóvenes y adolescentes. Y también, ojo, es fruto de la violencia de la cual vamos a hablar ahora, ¿no? Esta violencia sexual que hace que una niña, ¿vale?, de 12 años ya haya tenido dos hijos, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son fruto de esta desigualdad y lo que acaban generando es que tengamos menos oportunidades en la vida. Ahora, estos datos de aquí son de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Me voy a centrar en los del año 2020. Y lo que vemos es que comparado con el año 2005, en 15 años, la participación de la mujer en el mercado económico se ha incrementado, ¿vale? Y lo que estamos viendo es que aunque se ha incrementado la participación, que ha pasado de un 40 a un 45, ¿vale?, lo que vemos es que el nivel de ingresos para la población ocupada, para las mujeres, es mucho menor que el del hombre. Como ustedes pueden ver, 33% de las mujeres que trabajan, bueno, que estaban trabajando durante el primer trimestre del 2020, ganaba hasta un salario mínimo. Y como ustedes pueden ver aquí también, en el otro extremo, también vemos que un porcentaje mayor de mujeres que de hombres no recibe ningún ingreso. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos incorporadas en el mercado laboral, eso no quiere decir que nuestro nivel de ingresos promedio sea el mismo que el de los varones. Aquí tenemos algo muy claro, desde mi punto de vista, sin lugar a duda, sobre el nivel de ingresos promedio, perdón, un segundo, en función de la ocupación. Fíjense, en promedio, los funcionarios directivos de los sectores públicos, privados y sociales, los hombres ganan 118 pesos la hora, en cambio las mujeres 109 pesos. Y así podemos ir viendo, incluso en sectores tan feminizados como puede ser la educación, si así lo pensamos, en promedio, los hombres ganan más que las mujeres. Pasa lo mismo con los profesionistas, técnicos, trabajadores de arte, etcétera, etcétera. En este sentido, lo que vemos es que, a pesar de que nos hemos incorporado, pues continuamos estando en una situación de desventaja. Ya no pensemos, por ejemplo, en la discriminación de género que podemos sufrir en los contextos laborales y universitarios. Estos son datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares del 2016. El año pasado se levantó la del 2021, pero todavía no está disponible y no puedo compartir esos datos porque no los tengo. Pensemos que solamente en el último año, de las mujeres que estaban empleadas como asalariadas, el 11% tuvo menos oportunidades de ascender que un hombre. El 10% reporta que le pagan menos que a un hombre por el mismo puesto o el mismo trabajo. También vemos que le han impedido o limitado realizar tareas por estar reservadas a los hombres, etcétera. Entonces, lo que vemos es que aproximadamente el 18% de las mujeres empleadas durante el año 2016 padeció alguna forma de discriminación. Y que son cosas que no les suceden a nuestros compañeros del sexo masculino. Y ya vamos a pensar en algo muy concreto como, por ejemplo, la discriminación por embarazo. Digo, evidentemente los hombres no son discriminados por embarazo, pero nosotras sí somos discriminadas por embarazo. Entonces, lo que estamos viendo es que a pesar de que se considera un delito la discriminación por motivo de embarazo y que está contemplado en nuestro ordenamiento, durante el año 2016, a 5.3% de las mujeres le pidieron una prueba de embarazo para acceder al trabajo o para continuar. O casi a una de cada 100 mujeres la despidieron, no la renovaron el contrato, le bajaron el salario por el hecho de estar embarazadas. Pero nosotras no nos quedamos embarazadas solas. Es decir, necesariamente necesitamos que haya un donante o una pareja o lo que sea. Pero a ellos, por ejemplo, no les hacen ese tipo de pruebas. Muchas veces ni les preguntan a ellos si tienen hijos, no tienen hijos, cuáles son sus planes en el futuro, etcétera, etcétera. A lo mejor alguna de ustedes, cuando accedió para cursar una maestría o un doctorado, en la entrevista le preguntaron oye, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Tienes pareja? ¿Quieres tener hijos? Etcétera, etcétera. Y esas son cosas que se nos preguntan a las mujeres, pero que no se les pregunta en general a los hombres. Como si por el hecho de ser mujeres, pues ya fuera un mandato el que tuviéramos hijos o tuviéramos hijas. ¿Vale? Entonces, pero eso nos lo preguntan porque se piensa que las mujeres somos como desvalidas en el proceso del embarazo. Cuando sabemos que hay mujeres que pueden ser desvalidas, otras no, unas las pueden pasar muy bien, otras no tan bien, etcétera. Pero lo que hay verdaderamente detrás es este rol que se le asigna a la mujer de tener que ser la cuidadora de los hijos. Es por eso que no le preguntan al susodicho, a la pareja, a los hombres, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus intenciones? Porque no importa cuáles sean sus planes. Dentro del imaginario se continúa pensando de que las mujeres son las que van a ser responsables de las tareas de crianza, de los hijos, de atenderlos cuando se sienten mal, etcétera, etcétera. ¿Y dónde está la raíz de la desigualdad? Pues bueno, como les comentaba, pues está en este sistema de organización social, el patriarcado, que es un sistema de organización social que justifica y perpetúa la subordinación de las mujeres en todas las esferas de la vida y ha sido creado biológicamente, ¿no? Ha sido socialmente construido y se ha reforzado por las estructuras sociales y las instituciones. Por ejemplo, en un país hasta no hace mucho inminentemente católico, ¿cuál era la participación de las mujeres en la Iglesia? Absolutamente, era y es, ¿no? Es un papel secundario. Y, por ejemplo, solamente tienen ustedes que leer algunos fragmentos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para que quede muy claro cuáles son los papeles que se les atribuyen a las mujeres. Pensemos también, ¿no? Cosas como, por ejemplo, instituciones, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser la ley, que hasta hace no mucho, pues consideraba que era una prerrogativa del hombre el hecho de castigar físicamente a la mujer por contravenir las reglas. Hasta hace no mucho, no se prohibía explícitamente el maltrato hacia los niños o niñas. O, por ejemplo, estoy pensando, hasta me parece que es en 1994, 1996, en los estados de Chiapas y de Aguascalientes, si ustedes querían trabajar, necesitaban una autorización por escrito de su pareja o de algún hombre, ¿no? Es decir, esto son simplemente cómo se ha ido reproduciendo a partir de un montón de instituciones estas desigualdades sociales, ¿no? Y esto que estamos observando, las cifras que yo les estaba mostrando, en la esfera educativa, en la esfera productiva, en la esfera política ya no les he incorporado, ya no les he puesto, digo, porque a raíz de las reformas constitucionales hacia la paridad, pues sí se ha logrado determinado avance en la representación de las mujeres, ¿no? Al menos a nivel de las legislaturas federales y estatales, pero no así, por ejemplo, como presidentas municipales todavía, ¿no? Entonces, esto que estamos observando es las manifestaciones de la desigualdad en la estructura, pero esto sucede porque existe determinada ideología, existen determinadas creencias, voy a llamarlo así, sobre los hombres y sobre las mujeres. Cada cierto tiempo se levanta en varios países del mundo una encuesta, que es la encuesta mundial de valores, que es una encuesta que a mí me gusta mucho, porque aparte de ser una encuesta panel, que quiere decir de que, bueno, longitudinal, no panel, porque no son los mismos individuos, que van siguiendo al país a lo largo del tiempo, pues nos permite realizar comparaciones con otros países. Y tiene una sección muy interesante, que es sobre las perfecciones sobre los hombres y sobre las mujeres, que son los que les estoy poniendo. Estos datos son del año 2018, que es la última ola disponible. Y fíjense una cosa, aquí pueden ustedes ver cómo todavía en el año 2018, el 21% de los y las mexicanos continuaba pensando que ir a la universidad era más importante para los chicos que para las chicas. El 23% de los y las mexicanos continúa pensando que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Dos de cada diez mexicanos y mexicanas, y es una encuesta nacional representativa, ojo, piensa que los hombres son mejores directivos que las mujeres. O que cuando hay escasez de trabajos, pues que los hombres tienen más derechos que las mujeres. Entonces, el hecho de que estemos en una sociedad en la cual tengamos menos oportunidades que puedan tener los hombres, está justificado también por todas estas creencias que desafortunadamente continúan estando muy extendidas. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ser unas excelentes lideresas políticas, una excelente candidata, pero si resulta que parte de su electorado tiene la creencia de que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, pues probablemente no vayan a votar por ustedes. Lo mismo si nacen en una, o han crecido, o han atendido a una escuela, donde hay personas que piensan que acudir a la universidad es más importante para los hombres que para las mujeres. Porque después nos hacen comentarios como de que, ay, ¿y para qué vas a estudiar? ¿Para luego casarte y estar limpiando la casa? ¿Para qué quieres el título? ¿Para que se te llene la cocina de grasa? Etcétera, etcétera. En este sentido, pues lo que necesitamos es avanzar hacia la igualdad de género. Que la igualdad de género la tenemos que entender como esa posibilidad de que los hombres y las mujeres podamos tener los mismos beneficios, las mismas oportunidades y de que seamos tratados con el mismo respeto en todas las esferas de la vida, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Entonces, cuando el 8 de marzo salimos a las calles pidiendo la igualdad, lo que estamos haciendo es indicar que necesitamos tener los mismos derechos que los hombres, los mismos beneficios y oportunidades, pero al mismo tiempo también en ese sistema patriarcal los hombres también tienen ciertas desventajas, ¿no? Como por ejemplo el permiso de paternidad. ¿Por qué los hombres tienen un permiso de paternidad como mucho más reducido si es que lo llegan a tener? Entonces, cuando estamos hablando de igualdad, lo que estamos hablando es de que todas las personas con independencia del caparazón en el cual hayan nacido, con independencia de la genitalia con la cual vinieron al mundo, puedan tener las mismas oportunidades. La ventaja que tenemos es que progresivamente en México hemos ido avanzando hacia mayor igualdad. Las cifras que tienen ustedes aquí, el gráfico que les estoy presentando, es del índice de desigualdad de género que calcula cada tres o cuatro años el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Y lo que vemos es cómo desde 1995 al año 2018 ha disminuido la desigualdad de género en un 53%. Es decir, nos estamos moviendo. Eso es algo que no debemos perder de vista. Lo único que a lo mejor el movimiento hacia la igualdad está siendo más lento de lo que desearíamos. Pero también recuerden que venimos de una situación en la cual este sistema de organización social patriarcal pues lleva existiendo por los años y dos años. Entonces, lo bueno es que sí se están produciendo avances, desde mi punto de vista. Y ahora voy a abordar solamente el tema de la desigualdad y violencia en contra de las mujeres. Porque la violencia es fruto de la desigualdad de género. Porque la desigualdad de género es la expresión más brutal de desigualdad. Y esta se manifiesta tanto en contextos públicos como contextos privados. Algunas de estas formas de violencia de género son más sutiles que otras. Algunas son más explícitas. Y algunas de ellas han estado históricamente invisibilizadas y normalizadas. Pensemos, por ejemplo, cuando tomamos el transporte público en la Ciudad de México. Estamos pensando de que probablemente vayamos a tener algún tipo de situación desagradable. Ahora ya sabemos que esas situaciones desagradables pues no tendrían por qué estarnos ocurriendo y que son situaciones de acoso sexual en espacios públicos. También lo vemos, por ejemplo, con las situaciones de violencia obstétrica. En la cual, en el momento del parto, pues las mujeres somos tratadas de determinada manera, ejercen violencia sobre nosotras. Y que era algo que antes, de lo cual no se hablaba. Era algo que se consideraba como algo normal. Porque aparte los médicos, los doctores, ¿no?, que les llaman, pues ellos saben mejor que nosotras. Pensemos lo que pasa en los lugares de trabajo, en las universidades. Es decir, que, por ejemplo, pues muchas de nosotras, pues hayamos sido objeto de situaciones de hostigamiento sexual o de acoso sexual por parte de algún compañero o compañera, pues eso es fruto de esta desigualdad de género, que nos posiciona en un lugar subordinado en el cual la persona piensa que puede tener poder sobre nosotras o puede tener poder sobre nuestro cuerpo. Es por ello que definimos la violencia de género como cualquier acto que genera algún daño a la persona, que se realice en contra de su voluntad y que ese acto esté originado en las desigualdades de poder. Es decir, en estas desigualdades de género. La violencia de género no es exclusiva hacia las mujeres, pero lo que sí sabemos es que las mujeres y niñas son la mayoría de personas que las afecta no solamente en México, sino también en todas las culturas. Es por eso que hablar de desigualdad de género y hablar de violencia, pues está íntimamente ligado. Y está íntimamente ligado porque la violencia es fruto de estas desigualdades de género. Y vemos lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país. El año pasado, de acuerdo con los datos más recientes que tenemos, se cometieron 966 feminicidios. Claro, estas cifras, desde mi punto de vista, son conservadoras porque estos son los delitos que se investigaron como tales. Probablemente haya habido suicidios, que en realidad no son suicidios, sino que son situaciones también vinculadas con feminicidios que no se hayan investigado como tal. Y lo que vemos es cómo, a pesar de que a partir del año 2019 ya estaba tipificado en el feminicidio como delito en todas o en la mayoría de entidades federativas, cómo la cifra ha ido incrementando. Vemos exactamente lo mismo en los delitos de violencia familiar. Es decir, solamente durante el año 2021 se abrieron casi un cuarto de millón de carpetas de investigación por delitos de violencia familiar. Y vemos cómo esta tendencia ha ido a la alza. Es decir, vemos que fueron casi 33.000 casos más de denuncias por delitos de violencia familiar entre el año 2020 y el año 2021. Vemos algo parecido en otros delitos de violencia de género en todas sus modalidades, distintas a la violencia familiar. Cómo han ido incrementándose. Y vemos también lo que está sucediendo en nuestras universidades. Ojo, ¿vale? Cómo hay situaciones que sin llegar a ser delitos o sin denunciarse como tales, pues que son constitutivas de violencia, ¿no? Aquí tienen el caso de un profesor de la Facultad de Química. Y, perdón, digo, estoy poniendo también de nuestra casa de estudios. Digo, porque si necesitamos también mirar lo que estamos haciendo. Entonces, sabemos cómo la violencia hacia las mujeres está ocurriendo en contextos privados, en contextos públicos, incluso en contextos universitarios. Todo esto, a pesar de que México ha suscrito convenciones, ha aprobado legislación garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ha aprobado leyes generales sobre violencia, igualdad de género, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos es que desafortunadamente todo esto sucede. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de ver este documental que se llama Picture a Scientist. ¿Sí lo han visto? Bueno, si alguno no lo ha visto, por favor véanlo. Digo, porque es brutal, desde mi punto de vista, ¿no? Es brutal a todas estas formas más sutiles o no, o más explícitas de violencia que también ocurre en nuestras universidades. Y les ocurre a las estudiantes, como comentábamos anteriormente, pero también nos ocurre a nosotras como a profesoras, como investigadoras, becarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué nos acaban sucediendo situaciones como, por ejemplo, que pueden ser más escandalosas, como el que te condicionen la renovación de una beca o que te contraten a cambio de determinados intercambios sexoafectivos? Es decir, eso nos ocurre a nosotras, nos ocurre a las mujeres. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué no sucede? Precisamente porque vivimos en este contexto social de desigualdad en el cual se cree que eso es normal y que, como las mujeres ocupan una posición inferior a la de los hombres en la sociedad, pues que normalmente los hombres pueden hacerlo sin que tenga mayores repercusiones. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, pues lo que nos pasa en días como hoy, nos pasa siempre, pero el día de hoy lo visibilizamos más, es que estamos hartas de toda esa desigualdad que por el hecho de haber nacido en un determinado cuerpo, pues tengamos en lo general como mujeres, como colectivo y en lo particular menos oportunidades que puedan tener los hombres. Esta es la marcha del año 2018, ¿no? Que saben ustedes que se tomó, se tomaron las calles en el año 2019, exactamente lo mismo. En el 2020, vean ustedes las fotografías de los distintos grupos contingentes, la gran cantidad de mujeres que salimos a la calle, ¿vale? Incluso en plena pandemia, el año pasado, ¿se acuerdan? Exactamente lo mismo, se salió a las calles. ¿Por qué? Porque lo que se está reclamando el día de hoy es que las mujeres podamos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades que pueden tener los hombres. Entonces, estamos reclamando también el día de hoy, pero primero tenemos que ver como algo separado, pues nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Porque recuerden que la violencia de género es fruto de esta desigualdad de género. Entonces, no es así como de que, ah, bueno, es que se conmemora el día para la erradicación de la violencia el 25 de noviembre y hoy el de la igualdad de género. No, en los dos casos, las dos fechas, la lucha es la misma, porque el origen del problema es el mismo, que es estas desigualdades socialmente construidas, porque no son naturales, entre los géneros, ¿no? Entre los sexos. Es como, por ejemplo, cuando les dicen en la escuela a las niñas, ¿no? Ay, pues es que resulta que a las niñas se les complica mucho más las matemáticas, ¿no? O porque vas a estudiar tú ingeniería o porque vas a estudiar tú tal cosa. Mejor haz algo que sea como más de niña, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos esas desigualdades. Entonces, las reivindicaciones de hoy, pues, son varias. Uno, la igualdad de género y la no discriminación. Reivindicar el derecho a vivir una vida libre de violencia, a visibilizar lo invisibilizado, a reclamar al Estado, a las instituciones, y cuando estoy diciendo instituciones, también a nuestra universidad, ¿vale? Que nos proteja. Y las consignas, como el basta ya, vivas nos queremos, pues se tienen que entender perfectamente, bueno, se entienden perfectamente en este contexto. Voy a acabar solamente compartiendo con ustedes esta última diapositiva. No sé si conocen la canción Sin Miedo de Viridiana o Vivir Quintanilla, que interpretaron de una manera muy exitosa en el Zócalo, ¿no? Con Mon Lacerde. ¿La conocen? Algunos sí, otros no. También en los comentarios, es decir, los desplegados que nos hicieron llegar desde la TIBU, pues nos recomendaban el hecho de escucharla. Y si me permiten, voy a, para acabar esta presentación, voy a poner un fragmento. La verdad, digo, iba a leerlo, pero hay veces que no puedo aguantar las lágrimas, porque es que me emociono mucho. Entonces, voy a compartirlo con todos, con todas ustedes. Permítanme un segundo, que voy a buscar dónde lo tengo. Aquí. Perfecto. 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 Gracias por ver el video.